¿Qué autos te puedes comprar con $50,000 pesos o por menos de $50,000 pesos? Quédese a ver el video completo porque aquí le voy a presentar más de 10 opciones. Yo creo que son como 15 autos los que más o menos yo les presento en un video. Pues, ¿qué autos te puedes comprar con $50,000 pesos o menos de $50,000 pesos? Sí, sí hay opciones, claro que sí. Recuerden que aquí en este tianguis donde yo grabo el tianguis del planetario, te vas a encontrar muchos autos de ese precio, con precios de $50,000 pesos. Es lo que más te vas a encontrar. Nada más que recuerden revisarlos mecánicamente antes de hacer su compra. Esa es mi recomendación. Sí o sí, chequennos mecánicamente. Comenzamos. Pues mire, vamos a comenzar aquí con estos autos. Por ejemplo, está este Ford Focus. Este vale $33,000 pesos. Todos los precios que van a ver aquí en el video son precios a tratar. No son precios fijos. Por ejemplo, este vale $33,000. Dice urge, ya le puso urge. Te ofrezco $28,000, $5,000 pesos abajo. Pues, chicle y pega. Uno hay que hacerle la lucha. Anda buscando un carrito de estos. Acá de este lado, mire. Tienen, por ejemplo, esta Expedition. No for Expedition, placas de Jalisco. Con $59,000 pesos. Hay que también hacer un ofrecimiento. ¿Cuánto lo menos está esta Chevrolet? Ah, no es una GMC. Es lo mismo. $58,000 pesos vale esta, mire. $58,000 pesos. Ya ve que al inicio del video le dije. ¿Qué autos te puedes comprar con $50,000 pesos? Para los que somos chavos rucos, ¿qué te puedes comprar con tostón? Miren, allá enfrente está el amigo Gus. Gus, saluda. Hola. Un buen amigo el Gus. Es vendedor aquí. Luego voy a hacer un video con él. Porque, fíjense, estuve platicando con él. Y sabe de carros. Curioso. Porque le preguntaba, Gus, ¿qué tal sale este carro? Malo, malo. Gus, ¿qué tal sale este carro? Bueno, bueno, bueno. Déjenme arrimo para que vea. Una, una pruebita nada más. Vamos a saludarlo. Gus, ¿cómo estás? Vete. También muy bien, Gus. ¿Cómo te ha ido hoy? Vete. Qué bueno, me da gusto, Gus. Gus, cuando vengan aquí al Tianguis del Planetario, vengan, saluden al amigo Gus. Sí, salúdenlo. Él siempre está aquí paradito, justo en la entrada. Gus, ¿qué tal salen esos carros? Bueno. Son buenos. Sí. Gus, ¿qué carro de aquí de enfrente recomiendas? Este es el Jetta. El Jetta. Es un carro bueno. Sí. No te voy a preguntar cuál es malo, porque eso lo vamos a dejar. Vamos a hacer un video. Pero me sorprende que él sabe mucho, ¿eh? Sí. Y pues sí, échenme la mano cuando venga. Salúdenlo. Salúdenlo a mi compa Gus. Gus, voy a seguir grabando, ¿sale? Cuídate mucho. Bye. Ahí viene una camioneta. ¿En qué me quedé? Se me hace que este, ¿verdad? 58 mil pesos el Nissan Platina. Le pregunté al amigo Gus. Gus, ¿qué tal salen esos? Más o menos, más o menos. ¿Cómo, Gus? La bomba, dice la bomba. Para que vea, ¿eh? Por eso quiero hacer un video con él. Para que me diga, hablando de cada carro. Está este Chevrolet Astra. 56 mil pesos. Placas de Jalisco. Este me gusta, fíjense. Es un sedán cuatro puertas. Este es el que decía Gus, que salen buenos. Pues ya sabemos, ¿verdad? Que pues el Jetta, pues es guerrero. Es un auto guerrero. Aguantador. Interior en tela. Está en buenas condiciones. Y como es precio a tratar, pues yo le ofrezco 50. Está en 56. Le ofrezco 50. Chicla y pega. Mira este Jetta. Es modelo 2001. 65 mil pesos. Está este Peugeot. 63 mil pesos. Modelo 2007. Placas de Jalisco. Mira, estos así, así, ¿eh? El Chevrolet Malibu. 59 mil 800. De estos no les sé decir qué tal sale. Cuando no sé, mejor ni opino. Digo, yo sé las opiniones que dan en internet. Pero yo me baso más a mi experiencia. Mía que he tenido yo con autos. 39 mil pesos el Chevy. Estándar. No quiere problemas. Un Chevy. Son muy básicos. Muy sencillos. Refacciones en todos lados. Barata la reparación. Eso le digo. No quiere batallar. Compres el Chevy. Con eso se va a quitar de problemas. Acá está una troquita. 59 mil pesos. Está esta Cherokee viejita. Modelo 99. 75 mil pesos. 75. Caritas, ¿verdad? Yo le echaba que menos. Pero no es 4x4. Normalita. Acá atrás está una minivan. 38 mil pesos. Es una caravana. Modelo 98. 38 mil pesos, ¿eh? Placas de Jalisco. Pues no se ve chicharrona, ¿eh? Ahí la está viendo usted. No. Chicharrona, chicharrona. No está. Para el precio. Creo que si está mecánicamente bien. Sí vale la pena. Este va a ser el más baratito, miren. Este sí es un chicharron, ¿eh? Que no me escucha el dueño. Porque luego me regaña. No lo sé, Rick, pero más vale. Miren, modelo 96. 21 mil 500. Y fíjese que todavía se atreve a decir caladito, ¿eh? Para que vean. Pero sí tiene muchos detalles estéticos. Es automático, chale. Miren, acá enfrente está esa Nissan Guayinzita. 29 mil pesitos, ¿eh? 29 mil pesos. Creo que 10 veces mejor esta Guayinzita de 29 mil pesos que este Neón de 21 mil. ¿Este cuánto le dije? 21 mil pesos, ¿eh? Definitivamente. Aquí está esta Mercedes-Benz, 65 mil pesos. Un supermercadero. En su momento, cuando salieron esos, que fue cuando llegó la marca Mercedes-Benz a México. Aquí en Guadalajara se puso una agencia Mercedes-Benz. Creo que se llamaba Patria, no recuerdo. Y pues era la novedad. El que traía un vehículo Mercedes-Benz, ¿no? Bueno, de hecho, pues quienes los compraron en su momento, pues era gente pudiente, gente de lana. Pues aquí vemos ahora este chicharroncito. Que yo le diría, digo, no he tenido de estas, ¿verdad? Pero simplemente por ser marca premium, yo le diría, evítelo este vehículo. Ahora que sí le gusta, pues ahí está. Pero mi opinión, mía, mía, es eso. Ya me lo imagino cuando salió de agencia esta camioneta. Interior, claro. Entre Beige y Camel. Más bien como Camel. Puro lujo eran estas camionetas. Imagínense la persona que la compró nueva, que la ve aquí. Digo, si todavía vive el señor, el patrón, el empresario que la compró. En el año 2000, estamos hablando de hace 23 años, que haya tenido ya un sesentón, más 23, pues ya no sabemos. Pero aquí está. Bueno, ya déjate de incoherencias. Un Golf rojo colorado sangrón, 45 mil pesitos, ¿eh? 45 mil pesitos. Y aquí está este Stratus. El amigo Gus dijo que son buenos, el Stratus. Y sí, digo, malos no son. Son de cuatro cilindros. Pero también, le repito, hay que revisarlos mecánicamente. Me gusta este carrito. A buen precio, poca lana. Y aquí, mire, ya andamos terminando el video. Aquí con otro chévisito. Modelo 2007, estándar. Placas de Jalisco, llantas de media vida. 42 mil 500, cambio. Fíjense. Este chévisito, me hace muy bien el precio de los chévisitos. El mes pasado, estos andaban en 50 mil, 55 mil. Ahora, que he estado caminando aquí en el Tienguis, los he visto a precios más accesibles. A estos precios, 40 mil, 45 mil. Así de que estoy sospechando que están bajando de precio los autos, ¿eh? Todo de acuerdo al valor. Estamos hablando de un vehículo de 50 mil pesos, mil 5 mil pesos. Sí están bajando de precio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, te agradezco. Saludos. Bye, hasta luego. Se arrimó el caballero saludarme. Pues ahí está. Hola, saludos. Hasta luego. Bye. Que les vaya bien. Hasta luego. Me tuve que hacer a un lado porque venía la camioneta y no cabemos. Hay que cuidarnos. Pues ahí está esa opción. Tómenlo en cuenta, pero sí, ¿eh? Créanme que sí, los precios ya dejaron de subir. Y les repito, quiere un carro bueno, no quiere problemas, el chevisito. Son muy básicos, ¿sí? Nada es eléctrico, no trae aire acondicionado, no traen frenos ABS, no traen bolsadero, nada, nada de eso. Son muy básicos, por eso son baratos su mantenimiento, su costo, todo, ¿eh? Pero para iniciar con tu primer auto, esta es una buena opción. Ahí está. Pues mire, hasta aquí dejamos este video y espero que haya sido de su agrado. ¿Qué tal le parecieron todas estas opciones que le estuve presentando? Autos que te vas a comprar con 50 mil pesos o por menos de 50 mil pesos. Ya se la sabe de Lelay, de Lelay, cualquiera de las dos cosas. Sabe que me apoya mucho para mejorar el contenido de este canal. Yo soy el amigo Fer, cuídese mucho, nos vemos en un próximo video. Vámonos por una agüita. De tanto caminar y guaraguara. Me dio mucha sed. Bye.